Para la cuarta temporada, Fernanda le da la peor noticia a Joel. Es que yo pienso que todavía podemos rehacer lo nuestro. Me caso con Mike. ¿Qué te parece si ahora recordamos aquellos finales de infarto a lo que ellos nos tenían acostumbrados de cada temporada? Cristina, ¿tú sabes que estos finales se grababan el mismo día, horas antes de ser emitidos? No te porqué. Exacto, para poder guardarlo. Se grababa así. Pero vamos a recordar alguno y de ahí te voy a contar en cuáles estuve. ¿Cuál es tu favorito? A ver, ¿cuál es tu favorito? Vamos a ver. ¡Esa canción me encanta! Nadie imaginaba que desde esta noche, Al Fondo y Sitio volverá a acompañarnos. Todos estaban al tanto de cada capítulo de lo que sucedía en el barrio de Las Lomas. El final de cada temporada era el más esperado y comentado por los miles de televidentes, seguidores de esta producción. Bueno, aprovechando la luz roja, quiero decirle a la novia que nunca pensé que aceptaría realizar el sueño de mi amigo Tito, ¿no? Y no recuerda el cierre de la primera temporada. Liliana llegó tarde hasta el barrio de Las Lomas para casarse con Tito, pero finalmente le dice que no puede casarse con él. No puedo seguir con esta farsa, Tito. No te amo. ¿Cómo que no me amas? Eres bueno y noble. Y vas a encontrar una chica que te quiera tal como tú eres. No pude hacerlo, Miguel Ignacio. Huyó a buscar a Miguel Ignacio y lo besa. Isabela llega a la oficina y se dio con esta desagradable sorpresa. Otra de las finales para el recuerdo fue la segunda temporada. Todos celebraban el matrimonio de Charo y Raúl, cuando de pronto apareció un tipo con una maleta. Lucho González, supuestamente fallecido en un accidente años atrás, reapareció ante su familia. Hola, Charito. El último capítulo de la tercera temporada dejó de lado la comedia y abrazó el drama. Todos recuerdan el llanto de Teresita cuando Francesca Maldini impide que Mariano Pendavis se case con la engreída de la familia González. Mariano Pendavis. Mariano Pendavis. Mariano Pendavis. Mariano Pendavis. Mariano Pendavis. Los declaro marido y mujer. Joel y Fernanda se daban el sí. Y la temida mirada de tiburón amenaza con llevarse a Otto, el hijo recién nacido de Miguel Ignacio y Gladys. ¿Escuchaste todo mi concierto? Para la cuarta temporada, Fernanda le da la peor noticia a Joel. Es que yo pienso que todavía podemos rehacer lo nuestro. Mi caso con Mike. Charo encuentra un amor del pasado. Carlos Cabrera. Carlos Cabrera. Ya. Ya. A ver si me vas a querer. Y Grace termina entre la espada y la pared ante un inesperado embarazo. Que me importa tu vida y yo quiero darte todo. Que piense en lo que quiera. En el quinto año, doña Francesca encontró en el doctor Carlos Cabrera esa ilusión de enamorarse nuevamente como una chiquilla. ¿Sabes? Ya no me importa el que dirá. Es difícil poder aceptar lo que siente mi corazón. Mientras que Charito terminó desilusionada, Raúl tenía nueva pareja. Perdón, ¿qué? ¿Quién eres? Disculpe, creo que me he equivocado. Estaba buscando el departamento de Raúl del Prado. Mi amor, llegó hecho. Un tráfico accidente cerró la sexta temporada de Al Fondo y Sitio. Nicolás y Grace iban camino a Paracas, cuando un camión impactó contra el auto en el que viajaban. Joel por fin se casó con Fernanda, luego de que Cayetana tratara de impedir la boda. Hay algo que no sabes. Ya no vas a seguir amenazando. Mucho suspenso fue al que se vivió en el final de la penúltima temporada. Francesca Maldini decidió tomar la justicia por sus propias manos y disparó contra la temida mirada de tiburón Claudia Zapata. Mientras que todos los González ya llegados son capturados como delincuentes por su cercanía con el famoso Ángel Gaviria. Voy por las buenas, pero eso sí, mi familia viene conmigo. ¡No, no, no! ¡Nosotros no somos familia Ángel Gaviria! ¿Cocky? Recuerda mi charla. ¿Cocky, qué pasa? Lo siento. Pero, ¡Cocky! Ustedes impacaron la casa. No pagaron, la perdieron. Y yo se la compré al banco. La octava temporada culminó con la casa de la familia González en el barrio de Las Lomas. A pesar que intentaron impedirlo, Miguel Ignacio con un grupo de matones logró tomar posesión de la propiedad y la demolió. Finalmente, doña Francesca le dio un lugar a todos en una nueva residencia. Guau, qué bestia. Solamente recordando cómo uno se emociona, cómo se mete en la historia, cómo la viven. De verdad, en realidad, muchas veces me tocó cubrir justo esos finales y la emoción que sentías, porque a veces se han grabado hasta dos historias distintas para poder ver cuál era la que finalmente iba a salir al aire. Es más, los actores grababan a veces la escena sin la contraparte. No sabían quién entraba. Por ejemplo, cuando llegó Luchito a la casa de los González, se ve a toda la familia grabando eso sin saber quién era el actor. Estaba en frente. ¡Ay, me encanta! Este grabó aparte. Y eso se enteraban en vivo. ¡A la... ¡Suscríbete al canal!